muy buenos días queridos hermanos bien sabéis que estamos abordando nuestro tema de el desierto del desaliento hemos grabado ya dos vídeos y este va a ser el tercero y último vídeo en los dos vídeos anteriores destacábamos que hubieron unos pecados cuatro en concreto que fueron determinantes para que el pueblo no entrase en la tierra prometida el primer pecado que destacábamos fue el pecado de la desconfianza de la desconfianza en Dios el segundo pecado que destacábamos fue el pecado del olvido que rápidamente se olvidaron de cosas que no se tenían que haber olvidado el día pasado vimos el tercer pecado el endurecimiento de corazón sí ya destacábamos lo que es el endurecimiento de corazón y sobre qué personas se puede producir este endurecimiento de corazón y finalmente ya en cuarto lugar el pasado día veíamos el pecado del contagio destacando también lo malo que es el contagio sobre otros lo malo que es el contagio y quedábamos a las puertas del quinto pecado que vamos a ver a continuación este quinto pecado tiene que ver con la autosuficiencia sí autosuficiencia propia y vamos a leer como siempre la lectura en números capítulo 14 versículos 39 al 45 leemos aquí y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado y dijo Moisés ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? esto tampoco saldrá bien lo anterior nos ha salido bien pero ahora esto tampoco os va a salir bien no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros no seáis heridos delante de vuestros enemigos porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada pues por cuantos habéis negado a seguir a Jehová por eso no estará Jehová con vosotros y añade sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte pero el arca del pacto de Jehová señal de la presencia de Dios con ellos pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento ellos se quedaron donde estaban con el arca y el pueblo subió haciendo caso omiso a las recomendaciones de Moisés y concluye y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma sí hay este quinto pecado que es el pecado de la autosuficiencia normalmente queridos hermanos cuando se desconfía de Dios se olvida Dios y se endurece el corazón y cuando esto se hace es porque existe en el creyente una autosuficiencia que suple a Dios por sí mismo si Dios dice esto y esto y esto pero yo pienso lo contrario y con qué me quedo con aquello que me dicta el corazón ahora fijaos primeramente no habían querido poseer la tierra con la ayuda de Dios esto es bueno destacarlo pero ahora posteriormente quieren poseer esa tierra por sus propias fuerzas sin la ayuda de Dios con sus propias fuerzas dos errores cometidos aquí el primer error es que hacen caso omiso al consejo de alguien que está situado mucho mejor que todos ellos ante Dios Moisés que tenía un lugar preferente en la voluntad de Dios y les da un consejo pero ellos ni caso leemos en el capítulo 14 y versículo 41 y 42 y dijo Moisés ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? esto tampoco saldrá bien no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros no seáis heridos delante de vuestros enemigos mira que se lo dijo claro mira que hablo claro pero ellos ni caso hay aquí una aplicación para cada uno de nosotros y es que queridos hermanos es bueno que atendamos los consejos de aquellos que ante Dios están situados mucho mejor que nosotros ¿qué pensáis? que aquí Moisés hablaba por hablar él estaba mucho más cerca de Dios y conocía mejor la voluntad de Dios porque Dios hablaba con él personalmente pero ellos no hicieron caso y muchas veces a nosotros también en el día de hoy nos ocurre lo mismo aquellos que han sido puestos por el Señor y que conocen mejor su voluntad y que conocen mejor la Escritura nos dan sus consejos sus consejos pero nosotros pues muchas veces miramos para otro lado segunda cosa tampoco tienen en cuenta la máxima bíblica que establece la Biblia en este caso en el Nuevo Testamento pero para el caso da igual mirad lo que dice la carta a los romanos o el apóstol San Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 y versículo 31 comienza preguntando ¿qué pues diremos a esto? y responde si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿vamos a poner alguna objeción a esta máxima? si Dios es por nosotros si Dios está a nuestro lado si Dios nos manda hacer esto o aquello ¿quién podrá luchar contra Dios? por favor la victoria está asegurada pero claro ellos hicieron caso omiso caso omiso versículo de nuestra porción 42 ya lo hemos leído no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros Pablo diría si Dios está en medio de nosotros ¿quién contra nosotros? absolutamente nadie versículo 43 por esta razón no estará Jehová con vosotros porque no está en medio de vosotros versículo 44 dice sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte y se puntualiza con toda la intención pero el arca del pacto de Jehová y Moisés mismo no fueron con ellos a la batalla no se apartaron de en medio del campamento si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? bien queridos hermanos de la misma manera que todos estos pecados que estamos considerando impidieron la entrada de aquel pueblo a la tierra prometida de esta misma manera muchas veces impiden que nosotros entremos en el reposo de Dios porque para nosotros hay prometido un reposo de Dios es cierto que hemos sido salvos si de verdad nos entregamos al Señor pero no es lo mismo ser salvos que disfrutar plenamente del reposo de Dios salvos si pero sin llegar a poseer el reposo de Dios que es descansar totalmente en la persona y en la voluntad y en las promesas de Dios y nos quedamos totalmente en sus manos hay una porción que no me resisto a compartir con vosotros es una porción muy querida por mí por una razón que no voy a decir ahora tiene que ver con la operación de mi hermano que ya está con el Señor Ángel Alegría a corazón abierto y esta porción cuando yo iba al hospital de Belviche a la operación de mi hermano fue la que me consoló y la que por el camino me hacía derramar lágrimas mirad lo que dice en Isaías capítulo 26 versículos 1 al 3 es un cántico de confianza en el Señor como dice el título es un descanso plenamente en el Señor reposando en el reposo de Dios dice en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá ahí en la tierra prometida la que ellos no llegaron a ocupar y que dice este cántico fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muros y ante muro un doble muro de protección da Dios a aquellos que descansan en el muro y ante muro y luego dice abrir las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades y concluye diciendo tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera porque en ti ha confiado el reposo de Dios queridos hermanos esto es el reposo de Dios y esto es lo que no consiguieron ellos y esto es lo que muchas veces más de la cuenta no estamos alcanzando nosotros es cierto que hemos sido salvos pero no gozamos plenamente del reposo de Dios David en el salmo 31 declarará más yo en ti confío señor en tu mano están mis tiempos mientras no me llega la hora yo en ti confío estoy reposando en tu reposo finalmente ya para terminar este punto destacar que frente al pecado de incredulidad y por eso quedaron la gran mayoría muertos en el desierto está el galardón de la fe que es lo contrario del pecado de la incredulidad leemos aquí en nuestra porción de números capítulo 13 y versículo 30 13-30 entonces Caleb cuando ellos habían dado un testimonio a aquellos 10 espías cobardes entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego no hagáis caso al informe de estos 10 espías subamos luego y tomemos posesión de ella de la tierra porque más podremos nosotros que ellos no discuto que hay allí gigantes no discuto ciertas cosas que ellos han dicho pero si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? y luego en el capítulo 14 versículos 6 y 8 vuelvo a leerlos hijo soy hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos impotentes ante el testimonio de los otros 10 y de la multitud que ya se había levantado contra el Señor y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará esta tierra y nos la entregará es una tierra que fluye leche y miel no hagáis caso al informe al testimonio de estos 10 verdad que sí frente al pecado de incredulidad tenemos el galardón de la fe sí nuestro sexto punto y último punto tiene que ver con esto con el premio de la fe con el premio de la fe Caleb seguido por la fidelidad y generosidad del caudillo del caudillo de Israel yo voy a destacar en este punto la fe especialmente de Caleb por supuesto que Josué quien era el líder participaba de la misma fe pero por algunas cuestiones que hay aquí a mí me ha llamado la atención especialmente la fe de Caleb este siguió en fidelidad y en generosidad al que era caudillo de Israel que era Josué y destaco esto porque quiero entender que aquí vemos un cuadro más que hermoso hermosísimo tanto tanto del subordinado como era Caleb como del líder como era Josué volvamos a Caleb Caleb durante 40 años había compartido y había soportado las peregrinaciones en aquel desierto hasta que todos habían dejado sus cuerpos en el desierto y había sido testigo y tristemente también receptor de luchas internas contra él de aquellos que no estaban compartiendo su fe nos imaginamos queridos hermanos lo duro que tuvo que ser para Caleb durante 40 años o parte de esos 40 años recibir improperios recibir insultos recibir tal vez amenazas de todos aquellos malvados que no habían seguido el ejemplo de él tuvo que ser muy difícil durante 40 años luego durante 5 años había tomado también parte activa en el conflicto resultante de su llegada a la tierra prometida claro los primeros 5 años fueron de lucha tras lucha conquistando territorio de los enemigos que Dios les había dado no nos olvidemos de aquella promesa conforme a tu fe y hasta donde tu fe la planta de tu pie pise yo te la daré 5 años se había tirado después de haber entrado en la tierra prometida es decir durante dos periodos de 45 años los primeros 40 del desierto más estos 5 ¿qué hizo Caleb? Caleb ocupó una posición yo diría relativamente oscura siempre desde la óptica de los humanos que para el señor no hay no hay ópticas que sean más oscuras y ópticas que sean más brillantes no pero bueno bajo nuestro punto de vista ocupó una posición relativamente oscura siempre estuvo a la sombra de dos líderes primero estuvo a la sombra de Moisés para servirle y ahora está a la sombra del segundo líder Josué ahora después de haber demostrado su fidelidad hacia Moisés después de haber demostrado también su fidelidad hacia Josué el nuevo líder ha llegado el momento de reivindicar para sí una promesa de antaño hecha como premio a su fe sí a él se le había hecho una promesa y ahora es el momento de con toda humildad sin venirse arriba hablar con Josué y recordarle que había una promesa pendiente que se le había hecho a él y que quería que se cumpliera esa promesa vamos a verla Josué libro de Josué capítulo 14 versículo del 6 al 13 es una porción hermosísima Josué 14 del 6 al 13 leemos aquí y los hijos y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Jefone Ceneo le dijo tú sabes lo que te voy a decir tú eres testigo hombre como líder que eres ahora tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barnea tocante a mí y a ti y recuerda yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra se está refiriendo a ese hecho del reconocimiento de los 12 espías y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años 40 que había vivido y 45 más de ahora desde el tiempo que Jehová habló estas palabras de Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí hoy soy de edad de 85 años versículo 11 todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los ananeos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizá Jehová estará conmigo aquí tengo aquí tengo yo que corregir a Caleb y lo hago con todo respeto y con toda humildad por supuesto no quiero ver aquí una duda una pequeña duda en si Dios estará con él o no lo que ocurre es que su humildad es tan grande que no quiere darlo por hecho o por lo menos así lo expresa pero él está convencido que el Señor iba a estar con él en este sentido y con todo cariño hago esta pequeña corrección dice aquí quizá Jehová estará conmigo y los echaré quizá no Caleb seguro segurísimo como así fue como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad y concluye la narración por tanto Hebrón cuyo significado es el que liga como ligaba esta porción de tierra Hebrón el que liga como ligaba con la fe de Caleb es que todo coincide es que todo coincide por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone Ceneo hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel la actitud y respuesta del líder la actitud y después y respuesta del líder hay aquí un par de líderes y de amigos ejemplares para cada uno de los líderes en nuestros días vemos que aquí no hay celos vemos que aquí no hay rivalidades como tantas veces las hay entre los líderes líderes vemos que aquí no hay envidias vemos que aquí no hay zancadillas nadie zancadilla al otro para sacarlo de en medio solamente vemos que hay reconocimiento y generosidad por parte de Josué versículo 13 Josué entonces cuando escuchó la petición de Caleb lo bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad queridos hermanos responsables de las iglesias aquí tenemos todo un ejemplo a imitar y a seguir y no el que tantas veces hacemos no el que tantas veces hacemos que aquel que está subiendo como la espuma y que vemos peligrar en un futuro nuestro puesto de liderazgo lo dejamos a un lado lo intentamos orillar para que nos siga subiendo subiendo pero si Dios le ha dado este don y le va a dar este ministerio que más nos da a nosotros que más nos da a nosotros ay que ejemplo deberíamos de seguir comenzando quiero ponerme yo el primero aunque no creo tener conciencia de haber hecho eso nunca pero quiero ponerme el primero si a mí lo que me importa es servir al Señor dentro de los dones que él me ha dado y surgen dones mucho más claros porque yo ya me he hecho viejo Calé tenía 85 y yo voy para 77 ya me acerco bastante como muchas veces dicen aquí en Cataluña el arroz ya se te ha pasado bueno yo no sé si se nos ha pasado el arroz o no pero todavía tenemos fuerzas para predicar por las iglesias y para grabar vídeos como los que estamos grabando hasta que el Señor nos llame a su presencia el galardón de la fe el galardón de la fe que contrasta y que se opone a todos aquellos pecados que aquellos diez espías y mucha parte del pueblo tuvieron y anidaron y anidaron en la vida de ellos el galardón de la fe mirad como lo dice el autor de la carta a los hebreos carta que también hemos tenido en cuenta en estos vídeos capítulo 6 y versículo 10 les dice el autor porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún ahora estáis pasando un mal momento lo reconozco pero que pensáis que Dios todo lo que habéis hecho por él y por la obra lo va a olvidar por favor de ninguna manera y luego añade pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin no os quedéis postrados ahora en tierra desanimados con rodillas y brazos caídos y rodillas paralizadas hay que continuar adelante para plena certeza de la esperanza y quiero terminar esta serie de tres vídeos acerca del desierto del desaliento con una ilustración final en forma de aplicación para cada uno de nosotros cuenta una antigua historia que un hombre edificó en la pendiente de una montaña su casita lo hizo tras grandes penurias y vivió un tiempo allí modestamente del fruto de su trabajo un día sobrevino una furiosa tormenta mientras que él estaba trabajando en el campo descendió por la cuesta de la montaña tan furioso a luz de piedras y agua que en pocos instantes el torrente arrasó la frágil morada vaya golpe vaya golpe cuando él llegó y vio aquello quedó abismado en su dolor estaba más pobre que nunca y sin techo ni abrigo se sentó en el lugar donde había estado levantada su cabaña y hundió su cabeza entre sus manos la tormenta se alejaba las nubes comenzaron a disiparse se clarificó la atmósfera y brilló el sol solo al sentir sus rayos levantó la cabeza el pobre desamparado y abrió sus ojos asombrado que había ocurrido mientras él tenía la cabeza agachada algo brillaba a sus pies la prueba terrible que parecía haber traído su desgracia al arrasar los cimientos de su choza había dejado al descubierto allí allí mismo a su alcance un gran filón de oro a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan para bien dirá el apóstol concluimos queridos hermanos queridos hermanos saquemos nosotros también nuestra vista de entre nuestras dificultades y nuestras pruebas y si lo hacemos así veremos en medio de las nubes un rayo de sol de justicia que nos mostrará muchas y ricas bendiciones para nosotros así declaró así si queridos hermanos no al desaliento no al desaliento el desierto del desaliento que nunca se pueda dar en nosotros el desierto del desaliento y ahora voy a terminar ya esta serie como siempre con una palabra de oración señor y padre te damos muchas gracias una vez más por habernos salvado por habernos redimido por habernos sacado del pozo de la desesperación y habernos trasladado al reino de tu amado hijo gracias te damos por la persona del señor jesucristo gracias por su salvación gracias por la cruz del calvario señor quisiéramos apropiarnos estas lecciones que hemos ido considerando en estos tres vídeos y quisiéramos evitar en nosotros estos pecados que conducen al desaliento perdónanos si alguna vez los hemos cometido y recibe nuestra gratitud por todo ello elevamos esta oración y te lo imploramos todo en el nombre del señor jesucristo amén y amén